Muy buenas a todos, aquí estamos jugando con mi hermana a Call of Duty No te veo ni me veo A ver ¿No me ves? Dara, si encuentras un helicóptero, muy difícil Pero está, esto es tan cerca Dara, no, no te corras de mi, Dara Estoy detrás de ti, Dara Estoy retrocediendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo, no te veo ¿Dónde caemos? A ver ¿Ya viste? Ya marqué a dónde vamos a caer ya Mi seguridad Dara, estoy cayendo invisible Miguel, hay muchas personas que están cayendo por aquí Justo para ti, para mí No, pero yo no sé el mundo, sí, en el No, las armas Dara, pero Aquí lo ha guiado, está ¿Ves? Ven, 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 acá hay una caja, ven Dara, se me ha quedado quieto el juego ¿Dara, se ha contido? Sí, 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 Dara, me quedo muy quieto Me he quedado de inmune Cuidado, cuidado, que por acá está ¿Qué está? Dara, acá está ¿Me mataste? No, me quedo sin munición ¿Quién está? Dara, me quedo quieto Me quedo quieto, Dara, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me quedo quieto Miguel, 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 Miguel Uy, sí Ya, no, acá, acá Ya ¿Qué pasa? Dara, desapareció mi personaje Mi personaje solamente salta, por fin o por fin ¿Y no tienes camuflaje, Dara? No Tengo miedo al fuego otra vez ¡Otra vez! Acá hay otro helicóptero, Miguel O aquí, no, tú no te vas a bobir Miguel, 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 Miguel Me está rematando, Miguel Me está rematando, Miguel ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y mi laptop se queda desolido ¿Viste? Dara No, sigue, sigo Está hacia una pared ¿Por qué me voy hacia él? Si sé que voy a perder La casa azul Oh, Dara, ¿viste eso? ¿Viste eso? ¿Viste eso, Dara? ¿Viste eso? Dara, anda donde está mi carquita No te preocupes que tengo corita No, no, no está Dara, ya, ya Dara, ya, ya ¿Qué pasa? Dara, iba a regresar ahí nomás ¿Qué pasa? Salir Y esconder Listo Listo Se quedó quieto Cárgate, cárgate, cárgate 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 No carga nada, Dara Me va a botar de la zona el juego ¿A dónde estás yendo? Bájate ahí, bájate ahí Quiero bajarle Quiero bajarle Quiero bajarme, no baja nada No carga nada el juego Nada Mira, vea, ya Asumare, no? Ni me veo, Dara Da cólera esta porquería Mira, 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 mira ¿Qué es esto? Asumare Ya no Dara, tú puedes, Dara, tú puedes Demuestra tu entrepreneur Ya, súbete el tanque que está ahí Siguiendo, siguiendo Van a venir a hacer, tío Ya te mataron, seguro Porque la cúpese se me ha quedado aquí Ahora sí, Miguela ¿Cómo que ahora sí? No, yo no te prometo nada ¿Cómo bien? Miguel ¿ya? Ya marqué, ya marqué Dale Dale Dale, se me ha quedado quieto otra vez Si me carga aún esto Si me carga entrayando Si Ay Están disparando, corta Ay, justo se me detiene Mira esto, mira esto, mira esto Mira esto, mira esto Yo lo maté No veo ni un villano ¿Dónde está el villano? Acá está el villano Por favor, no te quedes Por favor, por favor Por favor, por favor No te quedes quieto Que no alcance Salta ahí Salta ahí Salta ahí Ocupadas No ¿Cómo me hiciste para tenerlo? ¿Cómo lo aprendí? Dara, me están disparando a alguien ¿Quién me está disparando? Dara, estoy sin vida Estoy sin vida, Dara Estoy casi sin vida Ya, listo Ven aquí arriba No Ven No Bueno, no vengas Te iba a dar la armadura De tres ¿Eh? Ya me la agarré yo Pero que hay balas para mí Está avanzando la zona Ay, 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 ay Dara, rápido Ven al helicóptero Está robando la zona Dara Dara, ¿el helicóptero dónde está? El helicóptero explotó Explotó El helicóptero explotó El helicóptero explotó Sal, 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 sal Sal, corre, sal Y corre ¿Por qué? Acá estoy Ya, ya, ya Ya entré a la zona Oh, mi mamá está Ah, ah Yo me quedé quieto Miguel, te estás matando Creo, ¿no? Uf, 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 uf ¿Dónde está? A pesar de mi De la conducta ahora Lajeada Todo Estamos yendo Estamos bien Creo que por acá Hay un helicóptero A ver, mira rápido Cosa que se cae Ay, ya Un personita Un animal Personita soldados Ah, atrás de mi Hay alguno No me disparen No me disparen Ven hacia mí Ven hacia mí Ya, ya no me disparen ¿Todo está disparando? Otra vez está disparando Ay, no ¿Quién te está disparando? ¿Estás muriendo? No, no, no No es eso Ay, Dios No puedo salir ¿Por qué no puedo salir? Estamos en la zona Vamos a pasar Cuidado, cuidado Y al frente Adiós, su patitas ¿Te encontraste? Sí, lo encontré No, y se me acabó La bala No, hay otro Hay dos, hay dos, hay dos Cuidado Hay dos, hay dos No, no Ay, al fondo está 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 Ok En el agua En el agua Uy, al milla No se acerque Si quiero verlo No se acerque Ganamos Tanto se acerque Tanto se acerque Tanto, sí Estoy feliz que no aparecen Bien Bien Ganamos Me he trabado varias veces Vamos a ver Mira Todavía no veo Por uno Uno es como ninguno Digo, uno es como mucho Ay, ay, ay No me conozco una Por fin No Pero O O O ¡Suscríbete!